¡Eh! 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 ¿Tú? ¡Clarado Play! ¿Qué haces y yo? Quita esto, que no somos tu rollo, que esto es ra. ¡Gira Luiso! ¿Qué dices? ¡Gira! ¡Eh! ¿Y yo qué te estoy diciendo? ¡Que la quite! ¡No te va a gustar! ¡Que no somos tu rollo! Eso, eso, no somos tu rollo. ¡Claro, no! ¡Venga, apágalo! Es top, el botón cuadradito. No somos tu rollo No somos tu rollo No somos tu rollo No somos tu rollo No somos tu No me gusta el rap pero escuché tu disco entero Segregando endorfinas por los porros de mi cuerpo Y yo mi cerebro Y casi quiebro, aunque odio a los cerebros Se me ha abierto una ventana a un mundo mar y díselo Esto es pa' mi gente Pa' todos aquellos que dicen que no les gusta el rap Pero nos siguen igualmente Siente como te quitamos el velo Pero somos dos así que siempre habrá relevo Somos tela de pesao Somos autogestión, estamos bien organizao Sobra motivación, somos tela de rollao Pero no tu rollo, nuestro nombre va grabao No es tan complicao Si aún sigues aquí, por llevarme la contraria Soy como me mola ser un rebelde con causa Y hará falta mucha militancia No somos tu rollo, vienes rompiendo las vallas Con movimiento diario, sin intermediario Compañera es necesario que salgas del vecindario Tinto auricular sin sonar en la radio Porque hacemos doble turno de becario Luis Oclajoni, Marilyn Flow Trabaja tu coco, recuérdalo bro Verás como dentro de poco te suena mejor Y la mente te presta del todo Nasa Mátu rollo Somos los nenazas y las marimachos, hartos de sentir el peso, el patriarcado y su rechazo Aquellas personas que no son como el resto, levantemos las manos, mantengamos el rastro Somos los nenazas y las marimachos, hartas de sentir el peso, el patriarcado y su rechazo Aquellas personas que no son como el resto, levantemos las manos, mantengamos el rastro Tú que siempre te sentiste menos, fuera de lugar, que parecías no ser bueno No estar lleno de vivencias que contar ni que hablar, te hacían verte perdido por no parecerte a ellos Yo soy ese chico que pintaba el suelo del recreo, solo llamémosme patito feo Hoy tengo esa vida que soñé cuando pedí un deseo, veo gente de mi clase señalando con el dedo La vida sigue pero yo no me canse, estando solo aprendí hasta que me encontré No necesito a nadie que me diga que tengo que hacer como vestir o que me pongan de comer No te comportas como un chico me decían a mí, te gustaría ver la persona en la que me convertí No te comportes como chicas me decían, saca beneficios es que crea la diferencia Somos los nenazas y las marimachos, hartas de sentir el peso, el patriarcado y su rechazo Aquellas personas que no son como el resto, levantemos las manos, mantengamos el rastro Somos los nenazas y las marimachos, hartos de sentir el peso, el patriarcado y su rechazo Aquellas personas que no son como el resto, levantemos las manos, mantengamos el rastro Soy esa chica que siempre jugaba al fútbol, soy esa chica que nunca fue popular Soy esa chica que siempre recibe insultos, mi peli favorita era Mulan Y una empieza a crecer y las mujeres ya tenemos un papel Me decían, tienes que ser bonita, que me maquillara, que empezara a usar tacones Para ser más femenina, ya que nací con vagina Suenan las cadenas cuando pasan mis caderas, la niña ya no es niña cuando le viene la regla La niña será puta porque el hije no se clava, pasa una adolescencia complicada viendo rejas No te comportes como un chico, me decían a mí, te gustaría ver la persona en la que me convertí No te comportas como chica, me decían, saca beneficios el que crea la diferencia Somos los nenazas y las marimachos, hartos de sentir el peso, el patriarcado y su rechazo Aquellas personas que no son como el resto, levantemos las manos, mantengamos el rastro Somos los nenazas y las marimachos, hartos de sentir el peso, el patriarcado y su rechazo Aquellas personas que no son como el resto, levantemos las manos, mantengamos el rastro Cuérdate sistema patriarcal, levántate, ven y únete a luchar Si no te libera nunca despertará, ve dejando tu perfume al caminar Cuérdate sistema patriarcal, levántate, ven y únete a luchar Si no te libera nunca despertará, ve dejando tu perfume al caminar Somos los nenazas y las marimachos, hartos de sentir el peso, el patriarcado y su rechazo Aquellas personas que no son como el resto, levantemos las manos, mantengamos el rastro Somos los nenazas y las marimachos, hartos de sentir el peso, el patriarcado y su rechazo Aquellas personas que no son como el resto, levantemos las manos, mantengamos el rastro Anímate, estás escuchando No somos tu rollo Disfrútalo Ella es la novata del barro Mírala bien, mírala bien Ella es la novata del barro Ando sola por la calle mientras la miran mal Todos los vecinos hacen corrillos y la ven al pasar Con una cara que no se lava, parece que va a gritar El tiempo no para, los años pasan, ella no puede hacer nada Una novata en cada barrio Aunque yo siempre cuento más Les tiran cigarros sin apagar Pasa gente por su pera como si ella no estuviera Quien la mira y le interesa por puro morbo nada más Una novata en cada barrio Una novata en cada barrio Una novata en cada barrio Y quien la mira y le interesa por puro morbo nada más Ella es la novata del barrio Suele estar en la esquina, tiene mala fachá Ella es la novata del barrio Se quedó abandonada o alejaron a su familia Ella es la novata del barrio Un interior profundo y una fuerte estructura Ella es la novata del barrio La dejaron vacía y ahora la pobrecilla está destrozada Mírala bien, nadie la quiere, pasan de largo, sigue esperando Ya son años, llena de polvo, nadie la quiere ver Con cicatrices que el tiempo le hizo Yo llevo tiempo fijándome en ella Le pregunta a la vecina ¿Cuál es su historia? Mensaje en una botella La conocimos bajo su barrera Fue una conquista que nace cualquiera Sin importarnos atención financiera Nos juntamos bajo su bandera Tienes el chulo del banco que mete su miedo y decide que ya no viviera Luego la cierra pa' que nadie viva Llegamos nosotros y de nuevo está abierta Ella es la novata del barrio Mírala bien, mírala bien Ella es la novata del barrio Mírala bien, mírala bien Ella es la novata del barrio Cada año se abandonan miles de casas cada día Ella es la novata del barrio Tú solo piénsalo, ella nunca lo haría Ella es la novata del barrio Lucha por el derecho a una vivienda digna Mírala bien, mírala bien Ella es la novata del barrio Mírala bien Basta ya de hipocresías En nombre de todas las mujeres de España Os abrimos los brazos para ayudaros a recobrar Vuestra dignidad de obreras, de hermanas, de madres o de novias Compañeras, vigan las mujeres libres El pueblo tiene la palabra Ni Dios, ni patria, ni amo Yo corazón de guerrera, palabra sincera, de mente equipada Mujer luchadora sin miedo a las balas Sin miedo a enfrentarme a quien venga a cortarme las alas Ni amo, ni Dios, ni patrón Fuera de toda opresión Sin miedo al fracaso Yo grito revolución Despierta mujer, valórate Si alguien se intenta pasar, revelate No calles, no aguantes, no tienes por qué Que ningún desgraciado te pegue y te marque la piel Tú eres preciosa, vestida, desnuda, con falda, tacones Con chanda, deporte, con pelo, sin pelo Con cana, con tinte, sabemos que con ideales te vices No pierdas la fuerza, cabeza bien alta Resiste los golpes, demuestra con garra Que no eres sumisa, tampoco te escondes De este sistema creado por hombres Viva la bruja, la loca, las que no se atan Libres y rebeldes que nunca se casan Disfrutan del sexo sin querer medalla Eres una bella mujer Re, revolucionaria, que nadie te calla Que siembra el amor y destruye la falla Camina pa'l frente, siendo valiente No tiene temor en decir lo que siente Queremos caminar por la calle sin ser acosada Si enseño las piernas me siento violada Controla tu pene si quieres tenerlo mañana Yo no soy tuya, nadie está dueña de mí No tengo duda, soy quien decide que quiere vivir Mujer soñadora, sin frisa, sin hora Vive el momento sin miedo a morir Tú me quieres triste, dócil y débil Quieres que sea tu esclava, que lave tu ropa No salga a la calle y no parte la sopa Mírame bien, mi coño te crees para dar orden Te crees muy machito y no sabes qué hacer Con mujeres que frenan los pies Ya está bien, ni una mano nos vamos a rendir Se acabaron los llantos, nos toca reír Tenemos la fuerza para resistir Tenemos la magia y poder de parir Yo decido vivir Ella es libre y natural, ella sabe que es amar Siempre anda de peina, siempre la miran rara Por su forma de actuar Ella es libre y natural Ella es libre y natural Ella sabe que es amar Siempre anda de peina, siempre la miran rara Por su forma de actuar Ella es libre y natural Mi coño, mis normas, mis reglas Sé que decirlo molesta, quiero a mujeres despiertas Basta de tanto machista que no quieres muerta Soy clara y directa, no me cohibo Paso de tu línea recta No creo en un Dios que me humille No vengo de tu costilla A ver si te enteras Nosotras traemos al mundo la vida Saliste del útero de una mujer Y ahora dime por qué No puedo tener los mismos derechos que tú Desde que nací Me han enseñado que tengo que ir con cuidado Por un mundo de patriarcado Si salgo de día, ¿a dónde vas cría? Si salgo de noche, me pitan los coches Ella es libre y natural Ella sabe que es amar Siempre anda de peina Siempre la miran rara Por su forma de actuar Ella es libre y natural Ella es libre y natural Ella sabe que es amar Siempre anda de peina Siempre la miran rara Por su forma de actuar Ella es libre y natural Ella es libre y natural Ella es libre y natural Somos caminantes Con la vida por delante Con arte Busca la mejor manera pa' escaparte Con una sonrisa no dejes que nadie te hable Te cuente maldad Somos caminantes Con la vida por delante Con arte Busca la mejor manera pa' escaparte Con una sonrisa no dejes que nadie te hable Te cuente maldad Somos caminantes en busca de la aventura Somos mochileros que comen de la basura Sin censura, solo con ternura Juntas caminamos al borde de la locura Momentos vividos que me hicieron más segura Mientras me conozco y resolviendo mis dudas Teniendo mis arrugas Huyendo de la fuga Cantando en un tramo y demostrando mi bravura Vamela dejando huellas, gastando suelas Conociendo gente nueva, buena Van compartiendo sus ideas Fuera penas, no, no problema Camino con el puño en alto Por mí, por ti, por todos mis compañeras Sigo andando Pisando los charcos manchadas de barro Descando mi rato, soltándome el pelo Conozco lugares, los rayos de sol penetrando Más campos que pares, que trajes, que tal este blog que te estás escuchando Libre de mente, vive el presente, vive tu vida Viajamos caminantes Con la vida por delante Con arte Busca la mejor manera pa' escaparte Con una sonrisa no dejes que nadie te hable Te cuente maldades Caminantes Con la vida por delante Con arte Busca la mejor manera pa' escaparte Con una sonrisa no dejes que nadie te hable Te cuente maldades No somos tan buenos ni llevamos tanto tiempo Estamos viviendo de nuestros cuentos ¿Quién me va a decir que vendería 1500? Un disco nuestro, siente al primero Jugu cantando a hacer discos como si fueran galletas Cantando en furgonetas, la vida me respeta Hemos regalado dos mil millones de maquetas Levanta la cabeza Las mijitas que te muestran el camino del que vengo Van tus recuerdos, ven a cogerlo Dime que no sienten que el sistema está tan preso Hagan loro sexo, hagan no ni hueso Oh, caminante Con la vida por delante Oh, caminante Con la vida por delante no te dejes engañar Caminante, la montaña La montaña, la montaña por delante No te dejes engañar Te dejes engañar Cierro los ojos, abro la puerta Una bomba cae enfrente, no sé por qué no reviento Cierro la puerta, abro los ojos Es un mundo dirigido por lingotes y cavernos Cada vida cuenta, esa es la respuesta Busca dentro de tu mente para dar la vuelta Una situación como la Inquisición Occidente, crato culpable como en las Américas Las zapatillas que te compras no se hacen solas Al otro extremo del acuerdo Los niños lloran por lo que cobran, no por lo que trabajan Mientras alguien se enriquece al niño se le oscurece el corazón Tire de pam pam, tire de pam pam, tire de pam pam Revolution, the solution Tire de pam pam, tire de pam pam, tire de pam pam Revolution, the solution Cierro los ojos, me olvido de todo No quiero imaginarme que no exista solución para tanto odio Imagino una salida y otro modo para salir de este hoyo Porque ya duelen los codos Tumbada en mi cama, cierro los ojos Me imagino un mundo sin cerrojo Fuera de cadenas, sin barrera y sin estorbo Solo con cariño y con respeto mantenemos el entorno Sigo imaginando lo bonito que sería Si todas nos uniéramos, dime qué pasaría Si no existieran armas que acabaran con tu vida Si cuidáramos la tierra cada día Porque me siento culpable Con glistera todo es agradable No quiero ver al pueblo pasar hambre Échemos un cable Falta ser más libres y salvajes Falta tener ganas y coraje Tire de pam pam, tire de pam pam, tire de pam pam Revolution, the solution Tire de pam pam, tire de pam pam, tire de pam pam Revolution, the solution Cierro los ojos y empiezo a imaginarme, hay un mundo sencillo donde no se muera de hambre, no existan dinero ni tampoco los diamantes, somos iguales, somos todos emigrantes, como el pensar de la gente en sociedades, maltrato a mujeres, maltrato a los animales, casa sin gente y gente sin casa, que alguien me lo explique que no entiendo lo que pasa, quise soñar con tu libertad, pero los pocos me arruinaron pensamientos, pude volar hasta alcanzar, esa utopía que vivimos por momentos, África llora y Europa revienta, América Latina no se compra, no están venta, se reinventa, corre la sangre y se nutren sedientas. Tira de bang bang, tira de bang bang, tira de bang bang, revolution, da solution. Tira de bang bang, tira de bang bang, tira de bang bang, revolution, da solution. ¡Suscríbete al canal! 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 No podrán pararme, no podrán callarme, no, no, vuelvo haciendo tuerdo. No podrán pararme, no podrán callarme, no, no, vuelvo haciendo tuerdo. Senyors passatgers, la circulación entre las estaciones de Art de Triompf y Santa Susana es verán afectada por una actuación de música als trens, disculpint las molestias. Tengo una vecina que me dé a la caldera, nos cuida el Kelly cuando estamos afuera. Sabe divertirse fuerte, madre soltera, no se rinde y la vida no deja de imponer la prueba. Se llama Conchi, mide unos dos metros, vive con su hijo, también vive con un perro, al que llamaron tranqui mazin, no sé por qué, cuando yo llegué la cosa ya era así. Conchi me apaña, ella sabe hacer de todo, lo que tiene te lo da, siempre está para un favor. Fue la tía más fiestera que te puedas encontrar, pero ya no. Mujer luchadora que sabe un montón, ella es libre y natural, con ojos y maquillado, siempre es de peinar, con camisa o de trago, le va a tatuar, ni prisa ni atar, con voraje salvaje, tiene su propio lenguaje. Conchi, ábreme, porque desde la puerta el wifi no va bien. Conchi, ábreme, una poquita de sal, un pimientito también. Conchi, cierra bien, más de un año de vecino, nunca va a aprender. Conchi, 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 conchi. Bien, esto va para todas esas vecinas que cumplen varios roles sociales a la vez. Mamá, papá, tito, abuelo, y lo hacen con gusto. Un puño en alto y un saludo para todas esas vecinas de barrio, que tienen más conciencia de clase, que muchos dicen tenerla. Para esas vecinas, sí, aquí en el corazón siempre la tendré. Sobre todo para mi conchi, ¿qué haría yo sin ella? Conchi, ábreme, porque desde la puerta el wifi no va bien. Conchi, ábreme, una poquita de sal, un pimientito también. Conchi, cierra bien, más de un año de vecino, nunca va a aprender. Conchi, conchi, conchi. Conchi. Conchi, 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 conchi. Qué bonito es ver descongelarse un hielo, como ven un policía tirar su placa al suelo. Unirse al pueblo, arrojarse al fuego, aplaudan a esos valientes que dejan de tener miedo. Cuando no te queda nada, encuentras algo como esto, una bifurcación que te separa del camino recto, una salida. Las mijitas que te muestran el camino del que vengo va metido en la cabeza del que escucha mis recuerdos. Sale sangre por mi boca ya forzando la garganta, probando el tema nuevo que me gusta dar la tanta. La vida es larga, muerto el perro, muerta la rabia y el momento que también se acabará. Ni permisos ni perdones, yo sé dónde están mis límites y me límite a acabar con la pereza social. Es más fácil no hacer nada que dar la cara, bajar la mirada, cumplir con la balada, nada. Y a la vez, critico a todo aquel que no acate como él. Ya no pertenece al club de esclavos inocentes. De esclavos inocentes. Ya no pertenece al club de esclavos inocentes. La vida solo tiene una salida, no puedes perderte. No es cuestión de suerte, suerte. Déjame ser, no quiero investigarme. Déjame ser, déjame ser, quiero probar a equivocarme. Déjame ser, no deja de quejarte. Camino con la cabeza bien alta. Y si me ves mirando para abajo es por si me encuentro la pasta. Aquí la única sospechosa es la que llevo a rasta. Entrar en un supermercado y tener cerca a todos los guardias. Cuidado, parece ser que soy una amenaza. Pa' amenazarte, voy en bicicleta a todas partes. Reciclando comida para darte. No quiero las gracias, solo verte involucrar. Tengo tantas cosas que contarme, que curarme las heridas que me hice solo porque me olvidé de mí. No supe escucharme, yeah. No supe escucharme, no. Me dijeron que era débil por llorar. Me di cuenta que era fuerte en el momento de ignorar a esas personas pa' avanzar. Me dije ya no más, el pasado ya se fue, pero solo lo vi pasar. Hoy me quiero como soy, me gusta ser mujer. Me gustan los órganos de mis dedos, qué placer. Siempre acompañada con mi cuerpo y mi mente. Siente el cosquilleo que nace de mi vientre. Disfruta de este disco de gusano porque no somos tu rollo y lo clavamos. Porque no quiero tu industria ni tu estado, porque no estamos parados. En la humarea reco nos movemos todos los días del año. Qué buena suerte esquivará la muerte. Tus gastos del pasado te marcarán el presente. Vive y siempre vente fuerte. Siente lo que nosotros sí lo hacemos diferente. Somos de la generación de la permanente crisis. Nos salimos de tu rollo, no lo pusisteis difícil. Tiremos pa'lante como siempre hemos hecho. Reciclando el arma, la comida y el techo. Crees que no tenemos vida, lo que no tenemos son cadenas. No tenemos miedo ni monea en la cartera. Podemos fluir sobre un ritmo. Cómo fluye nuestra vida pega y está al abismo. De buena suerte esquivará la muerte. Tus gastos del pasado te marcarán el presente. Vive y siempre vente fuerte. Siente lo que nosotros sí lo hacemos diferente. Déjame ser, yo soy quien decido. Quiero estar conmigo y no contigo. Sin explicaciones, con cuatro estaciones. Yo, lo que me propongo lo consigo. Déjame ser, tengo defectos. Tengo virtudes. Quiero sentirlo, vivirlo. Por todas esas veces que no me dejaron o no pude. Suenan lágrimas filtradas por la nube. Bruja arquera, madre hechicera, rebelde mujer. Yo canto para que me escuchen. Yo canto para que me escuchen. Déjame ser. Déjame ser. No quiero investigarme. Déjame ser. Déjame ser. Y yo me niego a ser esa clava inocente. Que esperando a la suerte, de venir a la muerte. A mí, déjame ser. Déjame ser. Quiero equivocarme. Disfrutar de la vida hasta que mi cuerpo aguante. Déjame ser. Déjame ser. Déjame ser. Aunque a veces cuando enrabio me olvido de mí. Soy fuerte cuando lloro y cuando río. Porque sí, el tiempo corre. Y puedo hacer infinitas cosas por primera vez. Lo que me propongo lo consigo. Sí, por mucho que es tarde yo dibujo mi camino. Mi pasado es mío. Déjame ser. El futuro es lo que pasa cuando estamos vivos. Buena fuerte. 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 Estás en el parque y te das cuenta de que no tienes papel. Quiero un papel que permita cruzar todas las fronteras que frenan mi libertad y un carnet que me puedas dejar, será la llave maestra contra el choque cultural. Quiero un papel que permita cruzar todas las fronteras que frenan mi libertad y un carnet que me puedas dejar, será la llave maestra contra el choque cultural. Solo cuando estás en el parque y te das cuenta de que no tienes papel, es nada que comer y la madera se tuerce y le da por arder, mira por donde me toco otra vez. En realidad no vale de nada, tú ganas el dinero, el verdadero papel. En realidad no vale de nada, no vale de nada, tú ganas. Me siento sola en el camino, lejos de mi madre, de mi padre, mis hermanos, mis amigos. Sigo buscando sin encontrar más motivos, allá donde voy nunca entro vos, hijo, hijo. No quiero que te pongas triste, volveré contigo, mamá se fue buscando tu destino. Si no, no podré educarte como quiero, tendrás un juicio por cero para mí. Solo quiero un papel que permita cruzar todas las fronteras que frenan mi libertad y un carnet que me puedas dejar, será la llave maestra contra el choque cultural. Solo quiero un papel que permita cruzar todas las fronteras que frenan mi libertad y un carnet que me puedas dejar, será la llave maestra contra el choque cultural. Estoy huyendo de la guerra en estampida, sin casa, sin trabajo, manteniendo una familia viva. No sientas pena, ponte en su lugar y dime qué te gustaría que hiciera. Y qué puedo hacer yo para ayudarte, puedo casarme, puedo legalmente ser tu padre. Y qué puedo hacer yo para apoyarte, acompañarte, a que no pueda negarte. Solo quiero un papel que permita cruzar todas las fronteras que frenan mi libertad y un carnet que me puedas dejar, será la llave maestra contra el choque cultural. Solo quiero un papel que permita cruzar todas las fronteras que frenan mi libertad y un carnet que me puedas dejar, será la llave maestra contra el choque cultural. En realidad no vale de na' tu carnet, pero el verdadero papel. En realidad no vale de nada, no vale de nada, no ganeo, en realidad no vale de nada, no ganeo, dinero, el verdadero papel, en realidad no vale de nada, no vale de nada, no ganeo, ¿a qué? Esto no es entretenimiento, es la agrupación No Somos Tu Rollo, no cambies el dial, la agrupación No Somos Tu Rollo. Y ya Mari, ¿sabes qué me acaba de pasar? Vale, ya no te ríes, esto es serio, me, escucha. ¿El qué? Otra vez más muerta de silo de, yo antes era como tú. Otra vez, tío, he pensado, ¿no? Ya ve. Hostia, pues se me acaba de ocurrir de que para el próximo que te diga, yo antes era como tú, le dice, pues yo también. Así es, yo también era como tú. Un creyente del sistema pensando en dinero y descendencia hasta que llegue el ataúd como tú. Se llamaba el perro mi tía, que vivía en la vía, en la zona de Vita Azul. Alguna vez me he puesto una chaqueta, ahora para ir al banco no cambio mi camiseta, ni mi letra, ni mis temas. Pues la meta es conseguir que queden fuera los estereotipos que hacen que quieren que se parezca. Tú era como tú, pensaba en casarme con mi príncipe azul, que viniera a rescatarme para darme calor. Si pensaba que pa' cuidarme ya estoy yo, mi mundo rosa lo pinté de otro color. Tú era como tú, bien vestida, calladita, cumpliendo todas las leyes, recogiendo caramelos de los reyes como tú. Bien sumisa, pobrecita, ignorante. Bien sumisa, pobrecita, ignorante. ¿Cómo puedes ser que ande, o sea como yo? Dime qué te pasó, si tú has ido a peor. ¿Cómo puedes ser que ande, o sea como yo? Dime qué te pasó, la madre que te parió. ¿Cómo puede ser que anteo eso es como yo? Dime qué te pasó, se ha trajido a peor ¿Cómo puede ser que anteo eso es como yo? Dime qué te pasó, la madre que te parió Eras una vez un capullo que dejó de ser mariposa Pa' volver a ser gusano Cuando lo experimenté me di cuenta que Yo lo cambié sin excusas Mi destino está en mi mano ¿Cómo ha cambiado la cosa? Antes era mariposa, ahora soy un gusano ¿Cuánto ha cambiado la cosa? Antes era mariposa, ahora soy un gusano Porque he vuelto a mi principio Empezando desde cero Rompiendo los esquemas del que viene de sincero Con pero, los bajos pa' la tierra Los mandamos pa'l bujero Que todo es una mentira culta desde que nacemos Tenemos opción de ser gusano si lo queremos Y yo quiero Tenemos opción de ser gusano si lo queremos Y yo también ¿Cómo puede ser que anteo eso es como yo? Dime qué te pasó, se ha trajido a peor ¿Cómo puede ser que anteo eso es como yo? Dime qué te pasó, la madre que te pareo ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Cómo puede ser que anteo eso es como yo? ¿Qué te pasó, la madre que te pareo, la madre que te pareo ¿Cómo puede ser que anteo eso es como yo? Gracias.